Hola a todos les habla KJ. Hoy, otro domingo cargado de premios, para todos mis seguidores, felicitaciones a todos los ganadores. Busquen papel y lápiz vamos a comenzar. Nuestros nuevos planes, subieron un poco, ya que subió la renta de internet, y subieron los planes de mensajería de texto. El básico subió a 40.000, por 7 días, y el, VIP. Subió a 70.000 por 7 días, y ahora el sorteo de los sábados en vez de 300.000 de premio van a tener 350.000. Ojo. Seguimos siendo la suscripción más económica, ya que la mayoría cobran 100.000 la semana, y no dan premios como nosotros, a un 40.000, es súper económico, ya que un pan sobado ya cuesta eso. En el sorteo del sábado 24. Salió en el bombo de las bolitas el número 1. Carmen Ramírez, saliste ganadora del sorteo de los 350.000. Pásanos tus datos vía mensaje de texto para hacerte el pago. A los demás suscritos en la semana, ojo para el sorteo de hoy domingo 25 con el animal que salga a las 9 en el loto. Pendientes todos los que se suscribieron esta semana, para el sorteo de hoy domingo, a las 9, suerte a todos, para que se ganen el pote de esta semana. Así cierra, la tabla de los suscritos al VIP. De esta semana, para el sorteo del domingo, suerte a todos con sus pronósticos, que gana el mejor. ¡Gracias! 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 Para suscribirte a nuestros planes, manda un mensaje de texto al 0 426-287-8242. Con la palabra cupo, y recibirás la cuenta donde debes transferir. Costo de la suscripción 40.000 por 7 días. Hola Alfredo. Saliste ganador, en el sorteo de una semana gratis de afiliación, por compartir el video. A los demás esta semana atentos, que vamos a rifar una semana más. Alfredo Palacio escribenos al 0 426-287-8242 para afiliarte y nos pase estos datos para verificar. Ojo solo mensajes de texto. En el sorteo solo metimos a los que compartieron nuestros videos en sus cuentas de Facebook. ¡Gracias! y y Gracias por ver el video.